Queridos, yo Juan Kellen, nos juntamos la otra vez, la primera función para público y les hicimos un pequeño video que salió muy feo. Entonces acá estamos de nuevo, todos juntos, esta es nuestra previa a la función de prensa e invitados especiales. Y queríamos compartir con ustedes este momento, agradecerles profundamente por la confianza en entregarnos a su criatura. La estamos disfrutando plenamente, le estamos enseñando español y la gente la está disfrutando mucho también. Quiero presentarles al equipo que me acompañó en esta aventura maravillosa que es Asesinato para Dos. Gaby Goldman, director musical. René Dibiu, escenografía, vestuario, ambientación, utilería. Juan Giacoponi, nuestro productor general, con él fui a ver la obra allá en New Jersey. Marce Kotliar, que quizás lo conozcan dentro de poquito, va a estar por allá, nuestro traductor y adaptador. Gaby Silverman, allá atrás es nuestro stage manager, que hace que todo esto sea más ordenado de imposible. Joli Maglio, nuestra hermosa coreógrafa de no bailarines. Pero así todo pudimos conseguir hasta un elenco que baila y hace patinaje sobre hielo. Hernán Matorra, nuestro Marcus y Dance Captain. Y Santiago Tero Ramos, nuestro sospechoso. Al celular está Juan Bautista, que es nuestro productor ejecutivo. Y bueno, nada, feliz estreno y muchas gracias por todo. Gracias.